Chukito a colocar el centro, centro de Lugo, arriba, pasado, Vegetti, ¡GOOOOOOOL! Novillo, ¡GOOOOOOOL! 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 ¡GOOOOOOOL!!! ¡GOOOOOOL!! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! de Belgrano, gol del pirata, gol del Chelef, bueno del Chelef de acá, de Córdoba, de acá, de Alverdi, ¡GOOOOOOOO такая! Coltrante le baringa. Arriba, iba Vegetti, el potro Vegetti, pero no fue un potro, fue un Novillo de gran partido, de autoridad, parece un veterano Novillo Y es un muchacho joven que apenas puede afeitar los pelos suaves de su barba, arriba Novillo y de cabeza, tremendo centro, milimétrico centro, con regla y escuadra